Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos Mi copa al sal Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Seguir en las rosas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud De mi juventud Dime, bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te irá igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fue su respiración Angustia De sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebacarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad De ver caer Las rosas muertas De mi juventud No puedo más No pongo más